Lo que fue diciembre, principios de diciembre, entre un 20, 15, 20% aproximadamente. En todos los productos, digamos, en la lista completa de cada laboratorio. ¿Y ese aumento cuándo se dio? Porque usted habla de diciembre, pero hubo recientemente anuncios económicos que todavía no impactaron. Todavía no. Se dieron la primera semana antes de las elecciones y después de la asunción del nuevo gobierno, otra vez. ¿Cuál es la previsibilidad desde el punto de vista de los nuevos aumentos? Si no impactaron todavía los nuevos. Se esperan las semanas próximas otros aumentos de un 10, un 15%. ¿Qué genera en el cliente, en la persona que viene a retirar medicamentos y obviamente sea noticia de esto? Y la verdad es que, digamos, el paciente que viene a la farmacia, viene del supermercado, viene de cargar combustible, o sea, viene como ya medio golpeado, se sorprende, pero bueno, entiende que es lo que hay, digamos. La farmacia nunca es formadora de precios, el precio lo impone la industria farmacéutica. En nuestro sector tenemos que recordar que los precios estaban congelados hasta el 31 de octubre, con lo cual en noviembre y diciembre, digamos, se van a poner al día con el valor real y el precio dólar. Ahora, el promedio de aumentos es entre el 15 y el 20, pero hay algunos que aumentaron más que otros. ¿Se puede hacer una...? En general no. En general las listas tienen ese porcentaje y te vuelvo a decir, en todos los productos, porque a veces vemos en otros casos que aumentan los de mayor rotación o algunas presentaciones que tienen, digamos, más salida. Por ejemplo, un medicamento que tiene 5 presentaciones, sale, digamos, aumenta solamente la que más venta tiene. Pero en general esta vez se aplicó a toda la lista de productos. ¿El resto de los insumos, sean gasas o oxigenadas? Eso es diario. Sí, a medida, digamos, cada proveedor. De hecho, es difícil que nos pasen listas actualizadas, pero en general eso es diario. En la lista, digamos, el precio puede variar de la mañana a la tarde, de una semana a la otra. Tema de obras sociales, ¿cómo se están manejando y cómo es la actitud de las obras sociales ante esta crisis? El miércoles tuvimos una reunión a nivel provincial con todas las filiales de la provincia por este tema, porque la verdad es que se hace muy difícil sostener la prestación tal cual la veníamos haciendo. Digamos, por el contexto, primero porque uno compra hoy, valida hoy y presenta dentro de 15, 30 días y cobra los 60 días. Entonces, no hay una cláusula gatillo, no hay una actualización por índice inflacional al momento del cobro, con lo cual se ve muy difícil sostener, digamos, la prestación como la veníamos haciendo.